Baje a la playa La dulce niña Perlas hermosas Le buscaré Deje que el agua Durmiendo ciña Con sus cristales Su blanco piel Venga la niña Rizueña y jurá El mar su encantó Reflejará Y mientras llega La noche oscura Cosas de amores Cosas de amores Le contará Cuando el levante Descunte el día Verá las nubes De blanco dul Como los cisnes En la bahía Mis arcereros El cielo azul La dulce niña Bajó temblando Bañó en el agua Su blanco pie Después cuando ella Se fue llorando Dentro en las olas Dentro en las olas Verlas ayer Cuando el levante Descunte el día Verá las nubes Verá las nubes De blanco dul Como los cisnes En la bahía Rizar serenos El cielo azul Enlazaremos Enlazaremos A las palmeras La suave hamaca Y en su baile Las horas tristes Irán ligeras Mis sueños de oro Vendrán también Las horas tristes Irán ligeras Mis sueños de oro Vendrán también Mis sueños de oro Los cintos de oro Vendrán también Los cintos de oro Gracias 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 Gracias